Esta es la canción que toda mujer quisiera escuchar cuando la están conquistando. Lo que toda mujer quisiera oír. Escúchenla. Lo que quisiera oír una mujer de su pareja. Prometo darte mi vida Hasta quedarme sin fondo Yo te juro, amada mía Que ningún secreto escondo Y si me das la pruebita Por esta cruz que yo respondo Cuenta con esta promesa Mis ex no vuelvo a nombrar Y eso de andar viendo vieja Por Dios no vuelve a pasar Prometo ir sin pereza Con tus padres a pasear Dejaré cuando tú quieras Que revises mi celular Permitiré que te enteres De todo lo que hago a diario Esperaré a que te arregles, mi amor Lo que sea necesario Prometo recoger siempre Los calzoncillos del baño Y haré pipí sin humedecerte El aro del sanitario Tendrás mis clave de todo Te arruncharé cuando digas Te daré el control remoto Para ver lo que tú elijas No me verás No me verás sacar mocos Ni rascarme las rodillas Y no me voy a tirar tampoco Gases bajo las cobijas Juro responderte siempre Con verdades tus preguntas No habrá nada, nada, nada Que te afecte Si nuestras almas se juntan Esta relación promete Lo difícil es que te cumpla Prometido